Hacerse las cejas en casa es súper fácil. En este tutorial os enseño cómo arreglarlas para que queden perfectas. Lo primero es darles forma depilándolas. Para calcular las proporciones, cogemos un pincel y lo colocamos al lado del tabique nasal. Justo por donde pasa es donde tiene que empezar la ceja. Para saber cuál debe ser el punto más marcado de la ceja, colocamos el pincel justo debajo de la aleta de forma que pase también por el centro del ojo. Desde ese punto y hacia el principio, depilamos haciendo un degradado. Para determinar el final, dejamos el pincel al lado de la aleta, pero haciendo que pase por el rabillo del ojo. Justo ahí tiene que terminar. Yo tengo la forma muy definida, así que no es necesario, pero si tenemos las cejas muy pobladas y sin forma, podemos dibujar las proporciones que marca el pincel con un lápiz blanco para que la depilación sea más fácil. A mí me gusta hacerlas con la pinza porque es más precisa y menos agresiva con la piel que la cera. Los pelitos que haya por encima de las cejas también hay que quitarlos para que la forma se vea más pulida. Si tenéis un remolino como me pasa a mí, lo cepillamos como queramos que quede al final y cortamos lo que sobresalga de la forma con unas tijeritas. Cuando la forma esté terminada, nos maquillamos los ojos y después seguimos con las cejas. Lo mejor es hacerlas siempre al final, aunque solo nos pongamos más cara. Con una sombra en polvo del mismo tono o un poco más clarita, rellenamos las cejas con un pincel plano para más precisión. Para que queden bien dibujadas, pasamos el pincel en el sentido del pelo y hacia el contrario. Prefiero la sombra al lápiz porque el resultado queda mucho más natural. Rellenamos tanto la parte de arriba de las cejas, que es la que suele estar menos poblada, como la base por el mismo motivo. Para terminar, cepillamos las cejas con una máscara transparente o con un gel fijador. A mí me gusta llevar el pelo hacia la diagonal para que las cejas se vean más espesas y cuidadas. Y voilà, ya están listas. En las uñas llevo el esmalte Sakura de Kure Bazar. Para más ideas de belleza y las pequeñas cosas del día a día, os espero en mi blog Secretos de Coquetas. Podéis seguirme en Facebook, Twitter e Instagram para actualizaciones diarias. Los enlaces están en la barra de información.